Esta actividad en este contexto nos permite ver a nosotros que cuando hablamos de que hay talentos, de que hay capacidades, de que hay un capital humano extraordinario en la provincia de Buenos Aires y en el país, el hacer y el estar que nos plantea la gobernadora María Eugenia Vidal también nos trae a estas situaciones. Pasaron cosas, pero que el talento está y el capital humano está y el desafío está y para ellos es un desafío mayor, porque están iniciando un camino, un trabajo con sus pares, con sus compañeros, un trabajo que se va a extender también a sus familias. La verdad que estamos muy agradecidos, complacidos por la verdad de tener esta oportunidad no tan grande, a pesar de que estamos privados de nuestra libertad, pero tenemos un compromiso como para con la unidad, como para con los jefes y como para la sociedad para poder reinterrarlo nuevamente. Sabemos que este es un lugar de paso, sabemos que fue un error que cometimos, pero es algo para nuestra vida como para aprender, salir y enseñar.